Gracias por continuar con nosotros. En el departamento de Quiché se busca que la población conozca los padecimientos que pueden provocar las chinches y la manera de prevenir una de las peores enfermedades provocadas por ese insecto. Con el propósito de crear conciencia entre la población del municipio de Zacapulas sobre lo peligroso de la denominada enfermedad de Chagas que es transmitida por la Chinchepicuda, autoridades de salud organizaron un desfile con estudiantes. Lo que queremos dar a conocer con esto es que la población se entere de cuán peligrosa es la enfermedad y que también tenga control en su vivienda sobre lo que es la Chinchepicuda que es el vector transmisor de la enfermedad. Esta enfermedad está latente en nuestras comunidades. La tomatología es simplemente como una pequeña gripe que se pasa pero que 10 o 20 años después tiene consecuencias graves porque el corazón es el que crece porque dentro del corazón se anida el parásito de esta enfermedad. Con imágenes de Giovanni Martínez, reportó desde Quiché, Oscar Toledo.